Keahu Sirugi La tradición vixarica nos habla de que son personas, hombres o mujeres, cuyo destino es hallar el más alto nivel de conocimiento en el mundo, sea este material o espiritual. Son, de igual manera, los intermediarios entre la humanidad y los abuelos creadores, los moradores de los sitios sagrados, son un anclaje entre la vida y la muerte. En este video, hemos de conocer y explorar brevemente, con el máximo respeto, a una de las principales figuras de la cosmovisión de un pueblo que ha sido considerado hasta la actualidad, como uno que ha sabido preservar su pureza en cuanto a tradiciones, costumbres, religiosidad y cosmovisión. La dedicación, el esfuerzo y paciencia son las principales virtudes de los Maraakame, pues su labor primordial es la de buscar conocimiento, haciendo caminos sin necesariamente tratando de llegar a un destino fijo. Es misión debida transportar la sabiduría adquirida hacia aquellos que, gracias a los trazos de los creadores, deben saber lo que ellos han acumulado a lo largo de sus días de existencia. De temperamentos sencillos y humildes, hacen que la información no quede enclaustrada en las altas jerarquías, sino que la transforman para que pueda ser comprensible a los ojos y oídos que estén dispuestos a atenderlos. Solo así, teniendo paz interna y voluntad de compartir, es que podemos llegar a observar e interpretar la existencia verdadera del todo. Como hemos revisado en episodios anteriores, para este pueblo es común hablar con sus antepasados, sean espíritus familiares o kakaiyarishi a través del uso de ofrendas. Arreglos votivos como flechas, escudos, jícaras, velas o niéricas, sirven para plasmar las historias que hemos tenido la fortuna de descubrir a lo largo de la temporada. Pero también, funcionan para detener los vientos, atraer las nubes de lluvia, ayudar al sol a erguirse durante el amanecer de un nuevo ciclo, o bien, promover que los frutos sean abundantes en tiempos de cosecha. Inclusive, algunos ejecutan actos adversos que hoy podríamos llamar hechicería, siendo el caso de los seguidores de Kiery. Algo que es muy importante entender, es que, a pesar de ejecutar acciones adversas, los marakame no son por naturaleza buenos ni malos, pues esta es más una concepción occidental. En realidad, son guías que mantienen un balance, previniendo la disrupción de los ciclos naturales y provocando descontento en estos espíritus o sitios sagrados que podrían atraer caos o desastre para la gente. Para que podamos entenderlo mejor, hablemos de un ejemplo. Si las cosechas exceden lo que necesita realmente la gente de una comunidad, es posible que aquello no sea más que un desperdicio que atraerá consigo plagas malignas. Por ende, el marakame hace recomendaciones a los agricultores sobre el uso moderado en las tierras de cultivo. De esta manera, no solo se previene la erosión del suelo, ni tampoco se atraen plagas por excedentes que van a pudrir el ambiente, sino que el estilo de vida no se va a tornar caótico ni ambicioso. En pocas palabras, no solo moderan el equilibrio con la naturaleza, sino que también tienen un impacto preventivo en los conflictos sociales derivados de la avaricia. Por ello, en caso de que alguien no siga las recomendaciones y use más territorio del acordado para generar un negocio de explotación hacia el exterior, el marakame puede provocar que aquel excedente de cosechas no germine adecuadamente. En pocas palabras, mantiene el balance. Se sabe además que los ritos sagrados son llevados por el marakame más experimentado en los mitotes, que son ceremonias donde se ejecutan danzas, cantos y movimientos espirituales para renovar o activar la energía vital llamada kipuri. El kipuri es un equivalente al alma de todo ser vivo. En los humanos, se halla en la mollera, y cuando alguien fallece, se cree que escapa por ahí en forma de viento o de algodón. Sin embargo, aún no es tiempo de hablar de las ceremonias mortuorias. Estas acciones van destinadas principalmente al recibimiento de un nuevo miembro en la comunidad, o bien, cuando alguien ha enfermado de una manera crónica en la que, por más remedios que use, pareciera no mejorar. Entonces, el marakame ha de soñar para verificar que el kipuri no se haya capturado por un iteuki o espíritu malévolo que ha sido enviado por algún malhechor a través de flechas espirituales que se han insertado en el cuerpo del doliente. Si a través de los cantos y purificaciones se descubre que efectivamente el kipuri ha sido atrapado, el marakame lo materializa en forma de una gota líquida que ha de extirpar, y, usando su muveri, la arrojará de nuevo al cosmos para que fluya, permitiendo nuevamente que la salud regrese a la persona. A pesar de entender el funcionamiento de los padecimientos, algunos marakame consideran que quienes se contaminan demasiado con el abuso de sustancias o estilo de vida propios de las grandes ciudades, deberán buscar ayuda entre los médicos occidentales, pues ellos no están capacitados para atender enfermedades derivadas de la corrupción espiritual ocasionada por un estilo de vida avaro, egoísta y solitario. Al ser intermediarios entre las fuerzas creadoras y la humanidad, es muy importante que entienda Siruki que, a diferencia de otras cosmovisiones, los Viraritari no conciben la palabra divinidad como lo hacen las religiones occidentales. Para ellos, los dioses no son algo ajeno que observa desde la lejanía como un padre ausente que ha de castigarnos o premiarnos cuando llegue el momento de nuestra muerte. Más bien, son entidades que conviven diariamente con nosotros y por ello, siempre escucharás que se habla de ellos de una manera familiar, como abuelita, hermano, madre o abuelo. Sus acciones hacia nosotros no se encuentran en un futuro incierto, sino en la convivencia diaria. Esto es, los dioses se encuentran en contacto continuo con nosotros y es por eso que estas personas mantienen un respeto y veneración por todo aquello que les rodea, evitando ser abusivos. Es posible, por ejemplo, que una falta de respeto a los animales que viven cerca de un estanque provoque la sequía del mismo o que violentar un sitio sagrado a través de ser irrespetuosos y no presentar las ofrendas adecuadas repercuta en la salud de futuras generaciones. Teniendo eso en cuenta, has de saber que para la gente birrarica las sociedades occidentales muestran cómo el caos y la enfermedad, así como la locura, son dominantes, pues se consideran personajes irrespetuosos con los primeros pobladores del mundo. Y peor aún, quien es irrespetuoso con sus padres y abuelos tiene garantizado un futuro desastroso y miserable. Es así que el respeto debe ser una guía primordial para poder vivir adecuadamente. Y no, no hablo del valor cívico que te enseñan en la escuela, sino de aquel que aprendes en la familia, que tiene que ver con saber honrar y venerar la vida de los demás. En palabras de un maracame muy sabio que compartió su conocimiento con el etnógrafo Karl Luhmholz por allá del siglo XIX, algunas pautas para ser un birrarica o una persona equilibrada son las siguientes y espero que las atiendas con mucha atención, Siruki. Primer punto. Respeta a los animales, sean estos grandes y ágiles ciervos, fieros y temibles como los jaguares o los pumas y los coyotes, inocentes y tiernos como los tlacuaches, los conejitos o bien las aves que embellecen las mañanas. Y también incluye para los insectos que aunque te causen repulsión, tienen una función importante en el mundo. Recuerda, no se puede ser buena persona si no respetas otra vida, aunque a tus ojos parezca insignificante. Pues así como tú tienes poder para pisar una hormiga, un puma lo tiene sobre ti y este no te acosa sólo para entretenerse. Dos. Cuando alguien te hable, mírale a los ojos, préstale atención. Antes de juzgar sus palabras, reflexiona y piensa que quizás puedes llegar a ser tú quien las pronuncie en un futuro. Si al escucharlo descubres que no estás de acuerdo, intenta reflexionar. ¿Lo dice con dolor en su voz? Para los Viharika, la voz es una forma de descubrir las intenciones reales detrás de un argumento. A veces la gente discute sin poder observar que el otro está buscando enseñar una herida y en lugar de ayudarle a sanar, seguimos hiriéndolo provocando en nosotros mismos una nueva herida. Tres. La siembra y las cosechas necesitan lluvia, pero necesitan aún más de la paciencia. Podríamos pensar que nos esforzamos demasiado tratando de obtener algo sin ver resultados, pero siguiendo un antiguo dicho de este pueblo que si riegas diez veces al día tu planta, es muy probable que pudras sus raíces. Por lo tanto, sí, sé perseverante, pero también sé paciente, pues no todo crece de la noche a la mañana. 4. Los árboles viven más que los hombres y en lugar de venerarlos, a veces terminamos talándolos para quemarlos en una hoguera. Este adagio puede sonar perturbador, pues tristemente en las grandes ciudades los ancianos son vistos como estorbos y no como personas que resguardan sabiduría. Tal vez, si me escuchas desde una gran ciudad, podrías considerar el empezar a apreciarlos como sabios llenos de experiencias que nos comparten consejos para nuestro bien. Lo mejor será dejar de ser berrinchudos vanidosos que creen que saben más que los ancianos a pesar de haber vivido menos. 5. El hombre es como un cawi la mayor parte de su vida, pues hasta que abre sus alas para ser libre como una mariposa, es que encuentra la verdad. Un cawi es una oruguita y esto nos habla de una temática magnífica con la que quisiera ir cerrando el video. La traducción literal de esta última frase es el camino de la oruga, ya que ella es quien guía a los peregrinos en su viaje a Virikuta, lugar sagrado en el oriente de su territorio. Y así como la oruga con el paso del tiempo se transforma en la mariposa, el peregrino al obtener el conocimiento de los más viejos y sabios se convierte a su vez en un iniciado. El sabio que conoce gran cantidad de relatos cosmogónicos se le llama Cahuiterutsiri y es de gran importancia para la comunidad pues preserva su cultura arraigada desde tiempos inmemoriables. Este sabio además es portavoz frente a otros pueblos y demás culturas. Cabe señalar que el Cahuiterutsiri forma parte del consejo de ancianos que son la autoridad principal en algunas comunidades virraritari y además es respetado por su conocimiento. Así es que los virraritari transmiten los suyos de padres a hijos pero también lo hacen a través de la voz de los Cahuiterutsiri o de otros sabios a las familias durante las ceremonias. Tu apoyo es muy importante. Si disfrutaste el contenido suscríbete. Activa la campana para recibir notificaciones. Si deseas profundizar te recomiendo los libros Ayekan La sangre de los dioses y Sangre Purépecha disponibles en Amazon o bien puedes apoyarme en Patreon. No 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 ¡Gracias!